de bravo.com No, no, se va la vida entera por el desagüe de las venas abiertas Entre tú y mi lápida, mi lágrima, llorándote al compás de esta canción tan trágica No, no, se va la vida entera por el desagüe de las venas abiertas Entre tú y mi lápida, mi lágrima, llorándote al compás de esta canción tan trágica Ciego de mí los martes, borracho los miércoles, yo vi arder mil soles En tus ojos eran púgiles, boxeando mi desidia a la luz del día Inútiles como mis noches sin ti, tía Soy como algún MC que vive y cuenta que donde gana una perdió cincuenta Que donde pierde las ganas de vivir inventa Que abran tus piernas por mí hoy o están en huelga Desde el filo de mi mente no tengo glorias que venderte El penúltimo jueves de noviembre paso hambre Voy a volver hablándote, quimiendote, planeando mi huida hacia tu vida En ningún donde Si lloro por ro o por error en un portal diciendo no Lo soñé, ni vi soñé, fue su piedad Apágame la luz para que pueda verte Allí donde mi muerte es agua y corrientes Eso dicen los que sienten, yo perdí el tres Ahora me sangran las encías en los puentes Me golpeó el amor por Kau y me hice un ficha Lágrimas en el punto de partida hacia ti misma Mano a mano contigo un lustro Me como las uñas cuando le comes la polla a otro No podría ser de otra manera mentiras Y huella de carmín en tus pinturas Nunca primavera porque en el fondo la soga aprieta Tu gato aúlla y las paredes y el sofá vomitan Ya no sé si me das o me quitas Solo un hombre de cartón se quedó con mi sonrisa Mira mis huevos como brillan al compás Esta canción tan trágica Diles que estuve de presta en tu cama Escuchando al puto Che Rubén hasta las tantas Son mis sátiras tus libros de poesía No hay un puto día que ya no me arrepienta De aquella intonia media donde me pedía Darnos a la vida y desgarrar tus medias No, no, se va la vida entera Por el desagüe de las venas abiertas Entre tú y mi lápida, mi lágrima Llorándote al compás de esta canción tan trágica No, no, se va la vida entera Por el desagüe de las venas abiertas Entre tú y mi lápida, mi lágrima Llorándote al compás de esta canción tan trágica Yo, Che Rubén Yo jugué un rato con la muerte Haciendo esto por amor al arte o amor al odio No te mierdas, hijo de puta Júrame por Dios Que tirarás del 32 Y me quedo detrapléjico Que yo te juro por los míos Que tiraré de acélico Si jugamos a ser nadie Y no lo conseguimos Cuando tuve la sartén por el mango Quisieran encerrarme en el psiquiátrico Vamos, lo típico Para una vida de ensueño Para un chaval de mis años No sufro desde que era pequeño Ayer morí seis veces Pero puse peño por ser gasto bajo Mi propia ley Hoy soy Dorian Gray Escupiendo en mi retrato Fuimos los amantes del círculo Y hoy querría hacerlo Pero la encajo en otro culo Se cierra el trato Comprándole a los turcos Los tres cuartos de luna que no usaron Dejo La vida aparcada en vado Por si se la llevan Y no tengo que hacerme viejo Sigo en el ajo Me lo nota en los ojos Cuando ella me mira y yo los bajo Noche sin dormir por la coqui Soy un faquín sobre tu cuerpo De cristales de Swarovski Canciones trágicas, eh, Charlie Tú y yo lo sabíamos Wow, wow, como Lucky Mi vida es hype contra Jekyll No te creas el hype, please Don't believe it Las seis de la mañana Poniéndome a otra raya Tocándome la polla Búscate otro chico, baby Y esta mierda es la locura que requieren Que necesitan para sentirse normales Chicos sanos Perfectos yernos Luego Flipan con estos electrones maricones Lo despierto cada día sin razones Y le echo cojones, puta Eche Rubén, eh Con Charlie, el follo de Farlopas Aquí donde nos ven somos poetas Montes 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 Gracias por ver el video